Nuestra agricultura se ha convertido en un medio de integración de personas de distintas culturas y nacionalidades. La responsabilidad social nos permite conseguir la plena adaptación de los temporeros, a los que proporcionamos un plan de acogida con todos los recursos necesarios para su incorporación al campo. Vivienda, idioma, sanidad, ocio y asesoramiento laboral. Huelva se compromete con los objetivos de desarrollo sostenible. El cambio empieza en ti.